Hemos tenido un repunte, un avance relativamente importante allá por febrero o marzo y a partir de ahí, bueno, lo hemos dicho públicamente, el Gobierno Nacional, no sabemos muy bien por qué motivo, algunos lo sabemos, pero la verdad es esta, ha cortado los fondos, nos deben a las distintas empresas, en un paquete de 1.500 viviendas estamos participando aproximadamente entre 20 y 22 empresas, en la cual lastimosamente no hemos podido acceder al cobro allá por, el último pago fue a partir de febrero o marzo. Se han avanzado muchísimo, esto es bueno rescatarla porque la verdad que los recursos han sido, digamos, lo que se pudo avanzar han sido total y absolutamente a espaldas de las empresas, no nos olvidemos que las empresas en nuestro medio son pequeñas, medianas empresas, algunas más consolidadas con otras que otras, pero en realidad, digamos, somos empresarios de estos, que venimos acá, que salimos de acá y tenemos que ir a pagar quincenas más allá del tiempo como esté, pero bueno, es lastimosa la situación que estamos pasando. ¿Todavía estamos con la ejecución de obras que estaban planificadas desde la gestión de Cristina Fernández de Kirchner? Así es, estas son obras que habían sido licitadas diciembre de 2014, con un precio aproximado de 4.500 pesos el metro cuadrado. Hoy la Secretaría de Vivienda, dicho por Domingo Amaya, el precio está estimado en 16.700 pesos. O sea que no tan solo no estamos haciendo las viviendas por falta de fondos, sino que los fondos que nos mandan es insuficiente muchas veces para tener una dinámica y continuar con las viviendas. O sea que estamos discutiendo fondos, flujo de fondos y precios. Todo eso todavía no está resuelto.